Se pinta un cuarto vacío, como se vuelve una noche hacia atrás Como se dice sin decir palabras, que cuando te miro no se como hablar Dime como se atrapa una luna al cielo, como se pinta un dibujo en el mar Como sobrevive un otoño sin viento, como existiera la arena sin mar Como se rompen montanas sin tiempo, sin llorar Como te explico amor Y abrázame, y apriétame, y bésame y hazme caricias y besos Y desnúdame, y quiéreme, y quédate y regálame un cielo para tan ser En ti y volar a ti otra vez Como te olvido amor Como sería si un día la luna se enamorara una noche del sol Y qué pasaría si un día cualquiera cayera la estrella sobre una canción Y una melodía se hiciera un universo Y sobre tu boca creciera una flor Y me regalara una noche del amor Y me regalara sonrisas y sueños Y dormir en ti Como te explico amor Y abrázame, y abrázame, y apriétame, y bésame y hazme caricias y besos Y desnúdame, y quiéreme, y quédate y regálame un cielo para tan ser En ti y volar a ti otra vez Como te explico amor